y amigos y amigas muy buenos días a todos ya estamos otra vez aquí otro día más en este juevesito lindo y precioso que para mí ya viene siendo mi domingo espero y se hayan despertado contentos sanos felices así que vamos a empezar esta mañana ya ya ahorita ya me lavé mi carita y decir puedo podría decir ya voy me estoy tomando mi cafecito pero ya les dije desde anoche que ya no estoy tomando café voy a ver cuánto tiempo aguanto porque hoy en la mañana vieran que tengo una desesperación de tomar una tacita pero pues como todavía no estoy al 100% no le voy a hacer caso a esa esa vocecita interna que me sigue decidí se tomate una tacita chiquita y el yo bien no te va a hacer daño la desesperación verdad las las adicciones a ciertas cosas que tenemos pero pues bueno amigas vamos a arreglarnos porque tenemos que pagar unos viles unas cosas que no sé si ustedes les ha pasado pero desde que empezó la pandemia se me olvida pagar las cosas será que lo puse en segundo término o tercero cuarto porque todos los meses se me olvida pagar ciertos a utilidades y ciertas cosas así que vamos nos tenemos que poner las pilas y me tengo que poner a pagar esos viles pues les platico que una de las cosas que se me olvida siempre pagar durante todo esto son las aseguranzas aseguranzas de los carros si vieran como desde que empezó todo esto nada más nunca 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 en mi vida me han mandado disculpen recordatorios de que ya se me va a acabar la aseguranza o se me va a cancelar pero desde que empezó la pandemia como me lo siguen mandando y se me olvida y nada más no me acuerdo y me propongo que lo voy a hacer escribo en una notita y se termino perdiendo la mugre notita el teléfono también es otra de las cosas los celulares es otra que no sé por qué nada más se me olvida digo oigan esta pandemia no nada más afectó en algunas cosas sino que también cambió como quien dice nos nos echó a perder nuestros días o nos hizo nuestros días un batidero y pues ahora se nos olvidan pagar ciertas cosas pero pues bueno hay que hacer cargo de eso y luego ya que se nos hagamos cargo de eso nos tenemos que arreglar porque acuérdense que tenemos cita a las 10 de la mañana con una de las suscriptoras para irnos de compras así que nos tenemos que dar una manita de gato mis amigos y amigas pues ya fui de compras con una amiga híjole como batallamos con el el cómo se llama la conexión estaba horrible esperen un momentito tengo que pagar aquí bueno déjenles platico por mientras de que salgo aquí del estacionamiento que ya nos pusimos e hicimos la videollamada pero batallamos muchísimo como nunca nunca había batallado antes la conexión malísima no entiendo qué fue lo que pasó pero pues bueno agarramos algunas cosas miren ya vaya atrás lleno me llevo mis cajas que tengo que dejar en el correo ahorita y luego yo me agarré una alfombrita para poner en la casa en la sala porque a la niña le gusta mucho sentarse a jugar en el centro y no me gusta que esté sentada en el piso así que agarré eso y pues ahora tengo que ir a dejar las cajas al UPS y luego ya a irme a la casa porque ya es tarde ya van a ser la una de la tarde aquí y tengo que entrar al trabajo a las dos y media así que las dejo porque ya voy a manejar que creen ya estoy de regreso al trabajo dejen agarró mi agua que creen que miren qué bello está el día está preciosísimo está queriendo llover miren nada más miren el cielo es una belleza me encanta aunque ande uno todo despeinada porque el cabello se le desalacia me encanta este tipo de clima y que creen que ya llegué media tardecita unos 2-3 minutos siempre llego así al trabajo soy muy puntual para todas las otras cosas pero para el trabajo para eso siempre llego 2-3 minutos tarde pero miren ya ahorita voy yo entrando y mi chiquillo va saliendo ok ya me voy y como siempre en mi receso de lonche hago lo que sea hacer mejor ir a mirar mercancía miren estas bellas cortinas hoy me las voy a llevar a lo de casa son dos piezas por 14.99 pero miren casi siempre aquí me doy idea de cómo acomodar dentro de la casa aunque nunca lo hago pero me encanta mirar estas fotitos son cuatro paneles en esta miren qué precioso el color por 16.99 me encanta miren qué belleza me encanta me encanta que están brillositas ahí hay bastantes de estas estas rositas también preciosas miren qué bellas este es un set de dos y son por 22.99 precioso verdad el color me encanta y son de esas largas aquí están también estas rojas con 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 diseños cuatro paneles por 24.99 y vieran que las que son gruesas están bien bien hechas las cortinas aquí no entra nada de luz aquí está otra en beige estas son cuatro también por 19.99 precioso verdad están muy bonitas y yo pienso que están a buen precio no sé vamos ahora mirar las sobre camas que es otra de las secciones que me encanta siete piezas y está todo casi blanco por 44.99 muy muy bonitas igual les digo me encanta mirar las fotitos de enfrente estas son cinco piezas y en estas están por sólo 29.99 por 5 piezas se me hacen muy muy bueno el precio aquí están estas que tienen escrito todo alrededor son nueve piezas miren qué bonita bueno esto es algo diferente no casi siempre usamos los colores sólidos donde está el precio a ver vamos a ver de este lado aquí está el precio por sólo 34.99 están estas algo diferentes floreado como me encantan a mí por 29.99 miren muy muy bonito pero para que sobre camas me encantan las sólidas cinco piezas esta pues mis amigas cállense no vayan a hacer mucho ruido llegué bien tarde del trabajo ahorita me metí a echarme un baño ya todos están dormidos en la casa si vieran que ay 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 fue un día como les digo batallé bastante con la videollamada que tuvimos hace rato pues en la mañana pues cuando fuimos de compras a cuando fuimos de compras y en el trabajo la que me esperaba si hubiera sabido la que me esperaba ni hubiera ido llegué y la tienda acuérdense que un día anterior yo también cerré mis amigas es increíble lo que una persona que le haga el huevón en la tienda que es jefe o jefa por si acaso lo miran a puede hacer con el simple hecho de no no jalar con su propio equipo dejó la noche anterior que yo cerré con esa persona dejó un despapalle y nosotras la tienda de nosotros todas las que conocen las bras saben que los es conocida por tener un cochinero porque la gente no cuida la mercancía la avienta la la desacomoda la garra de aquí la pone allá no la cuidan muchas veces he mirado personas que andan con los carritos cargados de ropa y la ropa que la llevan pues como quien dice arrastrándola por todo el camino y luego llegan a la registradora y dicen ay no quiero esto está sucio pues como no va a estar sucio si lo arrastraron por toda la tienda limpiaron como quien dice trapearon con toda la tienda él con la mercancía así que él esta persona que es jefa no hace nada y pues todos nosotros como quien dice jalamos y jalamos y jalamos y nada más la tienda nuestra tienda es una de las más conocidas por estar limpia es algo que siempre 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 ha sido la más limpia en la área creo que la única más limpia que he mirado es en prescott pero esta es una de las mejores a las que puede ir por eso mucha gente va a ella porque es una de las mejores tiendas un día anterior no hizo nada éramos dos nada más tres personas incluyendo a ella cerrando y porque nos recortaron las horas también y pues la tienda quedó un desastre así que hoy trabajo una loca desquiciada como yo que le gusta tener todo bien acomodadito y nos hizo como quien dice anduvimos en friega me pregunta me quieres estar enfrente como yo siempre estoy en el frente como quien dice manteniendo todo lo de enfrente corriendo y manteniendo pues la tienda mirándose bonita en la parte de enfrente dice quieres estar enfrente o quieres estar en el piso y pues yo por mi arreglar cochineros le dije en el piso hoy dios mío lo hubiera dicho en el piso y al rato me andaba ahogando con la máscara y andando en friega de un lado para otro era un cochinero es que el ser manager para las que están aquí no quiere decir que te puedes sentar y ya no vas a trabajar no el ser manager quiere decir que vas a tienes un grupo de hormiguitas que están dispuestas a trabajar contigo y si tú jalas y yo y con tus mismas hormiguitas y las encarreras y trabajas con ellas esas hormiguitas están dispuestas a hacer lo que sea por ti trabajan contigo van al trabajo cuando les llama si eres una buena una buena manejadora o una buena jefa están dispuestas a estar ahí por ti para ayudarte a ti pero si eres una mala manejadora esos hormiguitas están esperando nada más el día de cómo cortarte la cabeza ya ven cómo muerden las hormiguitas no se crean no le vamos a cortar la cabeza pero si es cierto las hormiguitas se te van a echar encima tarde que temprano porque las estás sobre trabajando y tú bien a gusto se ha acomodado que te carguen y no es justo verdad así que mis amigas me dio una friega de la de las que ustedes ya saben hoy llegué y venía empapada en sudor por todas partes así que me dio una refrescadita y estoy lista aquí en la casita para darme un buen una buena dormidita pues bueno mis amigas las dejo porque ya ya me tengo que ir a acostar que las quiero mucho las miro mañana que también tengo otro día loquísimo enfrente pero bueno que descansen que el eterno me los bendiga me las guarde a todas adiós